Por una parte, estamos avanzando con ese programa de triciclos eléctricos que estamos distribuyendo en las diferentes provincias con una inversión pequeña, pero que aporta determinada movilidad en tramos cortos, sobre todo para que la población acceda a la escuela, a los hospitales. Ahora mismo se está haciendo todo un análisis para ver si se puede mejorar un poco el servicio estatal que ha estado muy afectado en los últimos meses por el combustible. Hay que reordenar prioridades, hay que ver cómo se hace para garantizar que la oferta estatal de transporte público no sea como apertura y cierre, solamente como está en muchas provincias, en las rutas principales, incluso rutas que están interrumpidas, estamos haciendo un esfuerzo a ver cómo nosotros logramos con los que tenemos, podemos dar un poco más de servicio, ahorrando combustible por aquí, ahorrando por allá, para poder garantizar el servicio público. Igual se encuentra en marcha un proceso de concertación de precios con los portadores privados que están haciendo todos los gobiernos, que es a quien les corresponde. Hemos creado en todo el país unas estructuras estatales de transporte que son las encargadas de esa función, hasta hoy no teníamos esa estructura, o sea que son de las cosas nuevas que se están haciendo al tiempo que estamos insistiendo en la búsqueda de financiamiento, porque la realidad es que en transporte prácticamente todo requiere de divisas convertibles. Un ônibus vale 200 mil dólares, una locomotora vale 2 millones y medio de dólares, y todo ese equipamiento que después se utiliza para transportar al pueblo, tenemos que buscar la fuente de donde vamos a pagar esa divisa convertible. Nosotros nos hemos propuesto como sistema del Ministerio de Transporte incrementar las exportaciones acudiendo al llamado que nos está haciendo nuestro presidente, entendemos que como sector tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para incrementar las exportaciones y poder buscar las fuentes para respaldar las inversiones que necesita el transporte del pueblo. Las medidas que estamos tomando ahora son medidas de, vamos a decir, de resistencia. Lo que pasa es que no renunciamos al desarrollo, que el desarrollo requiere inversiones. Hay que invertir, hay que invertir en el ferrocarril, hay que invertir en el transporte, y en ese camino es que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Entonces estará de vuelta próximamente acá. Yo pienso que tan pronto estén creadas las condiciones en Cienfuegos para incorporar el servicio en la provincia, estamos de vuelta en Cienfuegos. Ahora recientemente también abrimos un canal de comunicación en redes con el pueblo que se puede utilizar para trasladarnos opiniones, recomendaciones. También son bienvenidos a utilizarlo.